¡Suscríbete al canal! No, laboratorios sí. Por ahora solamente Calimocho. Sin prisas. Además, últimamente los alienígenas están tardando más en venir, así que no tenemos la presión tan encima. Oye, me bajó el pánico, ¿verdad? Sí, mira, la gente está más tranquila, salvo los australianos. Pero están tan apartados que a quién le importa lo que piensan los australianos. Vale, vamos a buscar actividad y a ver qué ocurre. A ver si terminamos la cámara Golov también, por cierto. No me iban a dejar claro. Estamos en América. Y en América debo tener algún... Debo tener un demonio, vale. Este tío está frito. ¡Es un ovni grande! De... ¡Ah! Estas peleas son cabronas. Suelen serlo. ¡Hombre! Este tío debería poder sin problemas con el ovni, espero. ¡Tenemos visual del blanco! Sigo sin haber comprado ninguna ventaja porque se me olvida siempre. Paliza, vamos. Este tío está cheto. Y tenemos... Eterio. Once de tripulación. Oh, Dios, tiene septópodos. Probablemente más de un Eterio. Lo digo ya. Eh... Mutón de élite. Flotador pesado. Hay muchas cosas. Vale, septópodos y dron van de la mano. Flotador pesado y mutones de élite. No hay mutones normales, solamente de élite. Eso es una putada. Eterio. Como haya un par de Eterios, me van a joder la vida. Y no sé si ha vuelto de su descanso travieso. De todas formas, no tengo más huevos que mandarlos. Vamos a tener que llevar aquí más francotiradores que la hostia. Pero bueno. Y algún robot. Sí, vamos a llevar robots. Vamos a cambiar el equipo otra vez. Y nos vemos en un momento. Y ya hemos vuelto. Vale. A esta misión vamos a tener que hacer la de mandar un cebo delante. Que va a ser el... El este... El... Bisp. El Bisp volador. Vale. Tenemos que enviar al relámpago este delante probablemente. Porque aunque solo son 11... Toca mucho los huevos tener un robótico por aquí volador. No lo podemos jugar en el combate porque no tengo al asalto. Y no quiero sacrificar ninguna de las cosas estas. Por... Por... Por lo de... Por el lanzarcos para poder... Porque ahora sirve para... Con las mejoras se puede reparar los pinchos estos con el lanzarcos. Pero no... No me voy a molestar. Nada más. Ahora ya me sale el dinero por las orejas. Estamos a punto de terminar el mes. Me van a volver a pagar una millonada. Puedo comprar robots de estos en masa. Así que... He tenido que cambiar al apoyo evidentemente porque la otra está en la cámara... ¿Cómo se llamaba en realidad? Da igual. Están mirándole lo que es la cabeza por la parte de dentro. A ver si está loca o no. Y si lo está va a ser bueno porque nos va a dar poderes para poder continuar en la historia. De hecho me lo ponen aquí. Busca poderes siónicos o si no, no vas a ningún lado. Pero bueno. He puesto el apoyo porque siempre hace falta un apoyo. Muchos campers. Este a ver si sigue subiendo ahí poco a poco. Confiamos en él. Y este a ver si sube lo que es de una puta vez. Y nada más. Vamos a avanzar. Y así podemos matar a alguien con los misiles que se quedó con las ganas. La última partida. Prepárense para el despliegue. Nuestra zona de operaciones es en Estados Unidos. Parece que los alienígenas cayeron sobre una zona poco poblada. Si hay civiles en la zona, espero que mantengan las distancias. Si me dieran un dólar cada vez que dices eso, jefe central sería rico. Menos mal que ya lo somos en el XCOM, así que ya no pasa demasiado. Estamos entrando por el lado. Esto es un mal sitio para entrar. Vale. Una vez me pasó esto. Y el puñetero robot estaba aquí dentro. Un cetópodo es robot gigante. El robot gigante es... ¿Cómo coño cabes aquí dentro, puto robot gigante? Estaba por aquí una vez y me sorprendió muchísimo. Pero esta vez ya voy sobre aviso. Vamos a ver, porque yo me lo estoy imaginando ya. Que va a estar ahí esperándome. ¿Podemos usar el gancho para llegar? ¡Hombre! No es a donde quería llegar, pero joder. Es una posición de campera cojonuda. O sea, me lo están regalando. Y es con el botón izquierdo. Una cosa que hay que recordar de vez en cuando, cuando se quiere jugar a este juego. ¿Ves algo? No importa, tengo el escáner todavía. Háptealo por ahí. Me gustaría ver el cetópodo. Bueno, no me voy a quejar. Ya es una ventaja que... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué bienvenida, ¿no? ¡Qué poco porcentaje! ¡Y qué mala posición! Pero tengo misiles. Vamos a pensarlo por ese lado. ¡Ya! Te puedes haber muerto solo por hacer el favor. Creo que no les caes bien. A ver, esta sin embargo... ¡Joder! No tengo las mejores posiciones del mundo. ¿Qué debo hacer? Aquí están las respuestas a mis preguntas, me parece. Vamos a abrir un hueco para ver mejor. ¿Ves qué bien? Y ya has matado lo que no mataste en la otra misión. Ahora, creo que se están cabreando cada vez más. ¿Ves? Ahora vamos a disparar. ¿Ves qué bien? ¿Ves qué bonito? Ah, aquí que la gente suba de nivel o no, me va a tocar un poco los huevos. Aquí no hay prioridades. Aquí es que la gente se muera. Cuando empiece a haber pichos turbios, no hacemos rehenes. A estas alturas del juego ya hay que ir a por todas. Y volando, si es posible. Voy a ver que no haya nadie arriba, porque de vez en cuando hay alguien arriba. Y no es gracioso. No parece que haya nadie y luego miramos para allí. Aunque estoy dejando al robot en un sitio malísimo. No me va a cubrir absolutamente nada. Bien, tío, que no quiero que mueras. Porque si no, no tengo a nadie que me cure. Eh, 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 eh. Mira lo que está diciendo, que hay gente arriba de vez en cuando. Pues ha aparecido ahí, porque... Eh, nuestro turno. Vale. Vale, aunque todavía no he despejado esto de aquí. No puedo asegurar que aquí... No puedo confiarme. Aquí aún puede haber gente. Últimamente estás tú muy... Muy ágil con el ojo, ¿no? Ves a mucha gente. Claro, que no lo vas a matar a ese tío de una ni de Blas. Ah, debilítalos, hombre. Haz algo. Míralo. Te has abonado a dejarlos con poca vida, ¿no? ¿Por qué no disparo directamente con Sephar? Que Sephar los mata, tiene más probabilidad y más daño porque tiene el arma esta. Estoy aquí atascado, que no me muevo, eh. A ver, no. Los misiles esta vez no van a solucionarlo. Esta vez tengo que matarlo con esta. Y aún va a faltar otro. Debería dejar a alguien en guardia. Pero espérate, porque el robot aún puede ir hacia allá. A ver, robot. A una escala de 1 al 10, ¿cómo de ver al tío es estas? Bastante bien. Bien, perfecto. Y si el robot cobro, no pasa mucho. Mientras no veamos a más gente... A ver, espérate un momento. ¿Viria ha disparado siquiera? No, un momento. Vita me lo podría haber matado. Estoy siguiendo un orden muy... Desordenado. A ver, pero espérate. Eso va a ser el último movimiento. Vamos a ver que aún puede aparecer más gente. Estoy haciendo una cosa que no debería hacer. Vamos a intentar ir para allá. No vemos a nadie. Bien, cobertura completa. Quédate ahí. ¿Es cobertura siquiera? No, estás atravesando la puerta. Esto está roto, pero sigue apareciendo. Y el pesado aún lo puedo mover. Vale. Como no hemos visto a nadie ahí dentro, puedo gastar a vida en hacer esto. Y ahora tú. El tanque humano, lo malo es que corre... ...como las balas. Y llegar hasta ahí arriba me va a costar la vida. Pero hay que explorarlo. Se acaba de oír como un paso del robot pesado. Puede estar por aquí, pero está al límite del mapa. No sé si estará o no. Vamos a ver. Ahora que ya podemos mover a la gente. Vi. Porque esta es la última siempre. Vamos a ir para allá, que no me fío del apoyo. Queremos visibilidad. No, se oyen cosas ahí de repente. Vamos a ver. Asómate. No veo un pijo. Hubiera tirado la bolita, pero digo... ...pudiendo mirar con los ojos. Que es más fiable. Y aún tengo a este tío con dos radares. Vale, no sé dónde meterle. Esa es la cosa. Intentaré... Por ahí no puedo subir. Tendría que dar la vuelta por atrás también. Con esos tres tíos que ahí vale. Sí, quería haberlo dejado en la pared, que es cobertura, pero bueno. Vamos a dejar al camper al descubierto. Parece una buena idea. Debería intentar llegar al tejado con estos. Los campers en el tejado me van a hacer bastante más. Bien, no hemos visto a nadie por el frontal. A ver, bisp. Tengo miedo de que cuanto asome ahí va a aparecer... ...muchísima gente. Así que vamos a ir abajo con el resto de gente. Y tú, apoyo... ...me vas a decir... ...qué ves. No está aquí él. ¿Dónde han metido al setopodo, macho, con lo grande que es? Detrás de la puerta. ¿Qué ha sido ese ángulo de cámara? ¡Coño! Ha aparecido. ¿Dónde? No, en serio, ¿dónde? Porque odio cuando aparece y la cámara empieza a hacer cosas raras y no sé dónde hostias está. Ajá, mira, vale, estaba en la puerta principal. Mira que no había hueco ahí, pero... Bien, tenemos a bastante gente aquí cerca. Podríamos hacer cosas, ¿no? Vi... Vi, hombre. No me hagas el feo de no verlo. Bueno, 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 bueno. Creo que vamos a tener que empezar llevando al robot ahí. Robot, necesito que vayas entrando como puedas, como tu estúpida cámara te deje. Necesitas llamar la atención lo máximo posible. Así que quedarme por aquí me parece una idea perfecta. Hola. Tienes los dos robots curativos, vale. Porcentajes. No es suficiente. Ah, mejor que nada. Poderlo dejar en guardia. Ahora vi, de verdad que me gustaría que lo hubiera visto, ¿eh? Porque es un turno que no le estamos disparando. Y un turno que no le estamos disparando es un turno inútil. Ahora, porcentajes. 85, decente, vale. Próximo turno ya le atacamos. Pero mientras con pistola podemos darle, no. Me puedo quedar en guardia por si le da por acercarse. Vale. Separ. Tú que te ibas a ir al otro lado me parece que vas a volver con el resto de gente. Te necesitan aquí. Pero ya. Así que ve yendo mientras puedas. Hombre, y tenemos aquí un misil. En el siguiente turno probablemente lo use. Lo que voy a hacer, me voy a quedar aquí, tras la esquina, en guardia. Si quiere venir, le doy. Y si no, pues el siguiente turno le tiro misil. Y tú, tú solo no te vas a ir por ahí, como comprenderás. Así que ves. Ves yendo. A ver qué hace. Ah, esperaba que no hiciera eso. Jo. Qué suerte. Pero esperaba que fuera por el robot, ¿no? Pero se le da en guardar respeto entre especies. Y bien. Ah, no. No le dispares al pequeñajo. Bueno. Y ahora es cuando hay que meterse con él. Así con todo. ¡Ay, mierda! Mi teoría del misil tenía un fallo. Que hay una pared entre medias. No llego a darle. Es que... Con el cohetes de triturador luego le hago más daño. Esperaba hacerle el máximo posible de daño en un turno. Pero bueno, no pasa nada. Cámara, eres lo que se dice muy buena. Ahí estamos, mejor. Vamos a disparar lo que podamos. A ese no, al otro. Aunque tenga menos probabilidades. Mira que es grande el bicho, ¿eh? Y lo poco que le dan. 70... Mira, me tomas el pelo. Aquí esto es personal. Así que vamos a ir lo más cerca posible. Yo le he dado a desactivar el vuelo, pero no me ha hecho caso. No estaría encima de esto. Venga. A ese porcentaje ya está mejor. ¿Ves qué bien? A ver, pi. Ah, vale. Que estoy con la pistola. He decidido que me faltaba algo. Disparo a la cabeza, por favor. No, 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 no me estafes. 19, vale. Estaría mejor si no lo hubieras dejado solo con un toque de vida. Que ya empieza... Ah, es cierto. ¿Quién se quiere llevar la muerte? ¿Hay alguien suficientemente cerca? No. Tú no te pases. No, solo son los campers. Qué lástima. Siempre el toque de vida, ¿eh? ¡No, ese no! Vi, tenemos que hablar de prioridades luego, ¿eh? Menos mal que está la otra. Bueno, volver a vuestras labores. Que es vigilar la esquina esta, por algún motivo. No hay nadie. Vale, detrás de esta puerta se oían cosas, ¿no? ¿Con quién estoy y por qué estás siguiendo? Vamos a ver. Vamos a ver... No, espérate. ¿Alguien puede ir a esa puerta que no sea vi? No lo parece. Ese par podría ir, pero va a ser contraproducente de la hostia. Lo que puedo hacer con esta... Es empezar a echar un ojo. Y sigue siendo botón izquierdo. Y yo sigo insistiendo en llevar la contraria. Moverse es con el botón derecho. ¿Por qué lanzar el gancho es con el izquierdo? A ver. Poco a poco. Que no quiero descubrir a uno o nadie. Tú, ves avanzando. Tú. Ves avanzando ligeramente más rápido. Por aquí abajo. Como las personas. El robot no quiere. Y ahora ha desactivado el vuelo porque sí. A ver. Vamos a ir para allá si llegas. No atraveses la puerta. Vale, bien. Vale. Y al otro por aquí. Y al otro... Vamos a ver si hay alguien. Hostiles avistados. Efectivamente. Pues solo he gasto un movimiento así que voy a abandonar el edificio. Sí, sí, sí. Ya sé que has oído gente. ¿Habéis oído algo? Y ahora tú no has visto nada, ¿vale? Y ahora que ya sabemos dónde están. A ver si se quieren venir para adentro. No, parece que no quieren. Vale. A Separ no lo puedo mover todavía. Puede ver a más gente. Tú vas a abrir la puerta. Y no, no han sido tan tontos como ponerse aquí. Estarán aquí abajo los cabrones. Me parece que me voy a esperar a que hagan ellos el primer movimiento. Tengo una posición cojonuda para estos dos. Sin contar a este. ¿El robot ve ahí? ¡Coño! Ve más cosas de las que esperaba. ¡Vamos! ¿Cómo demonios se falla... ...esas cosas? Ya, quédate en guardia. No te quiero mover. No voy a ser que te están haciendo la encerrona. Y tú ahora mismo no te puedo usar. Te puedo poner aquí. A ver. Bien. Y tendría que haber usado... En el siguiente turno debería usar el fantasmal y tirar para allá. Mientras... No puedo ni dejarte en guardia, así que... Pesado. Me gustaría empezar a ver lo que hay ahí. Te dejé en guardia, ¿no? ¿Tú no deberías reaccionar a disparos? Ajá, vale. Bueno, algo es algo. Ah, lo malo es que justo en el Kizio B no lo ha visto. Aunque ahora sí que lo vea. Pero... No lo ha visto. A ver. Pesado, pesado, pesado. ¿Dónde está el otro... ...mutón de élite? No lo sé. No lo ve. A ver, Bisp, tú no vas a subir de rango. Tú tampoco vas a subir de rango. Este que suba de rango, ¿no? La verdad es que me va a dar un poco igual. Pero puedo intentarlo. Qué bien se le da disparar de lado con ese arma. De frente no, pero de lado cojonudo. Vale, vi. Ya podemos movernos. Por ahora aquí. Tú, venga. Levanta la cabeza ya. Que ya empieza a ser ridículo. ¿Y tú? Vamos a hacer lo que he dicho antes. Bien, perfecto. Solo gastando un movimiento, además. Botón izquierdo. Ajá, anda. Bueno, estamos viendo... ¿A quién está? Ah, mira. Ya hemos dejado de dónde está. Está justo ahí debajo. Puedo dispararle con la pistola jodéndome toda la cobertura que tengo y... Nah, mejor no lo hago. Ya sé dónde está, ¿no? Como... Y estaban... Y alguno de esos estaba en guardia. Así que ni de coña. Vamos a explorar. ¿Qué te parece? Aprovechamos la invisibilidad por una vez. Si eso se puede llamar a aprovechar. Ahora. Vamos a dar por culo. Literalmente. Vaya por Dios. Tenía que estar en guardia. Vaya por Dios. Tenía que estar visco. Vaya por Dios. Au. Robos están chetos cuando quieren. A ver, Pi. Qué hostia puta ves. Nada. Cojonudo. Con un escáner tal vez me interesaría ver si hay algo en alguna de estas salas. A lo mejor ahí puedo ver y todo. Botón izquierdo, botón derecho. Ninguno de los dos. ¿Qué te pasa, nena? Ahí. Ah, lo estaba tirando al agujero. Puede ser. A ver si hay en la sala del lado. Que les gusta mucho o no. Lo he malgastado, pero aún me quedan otras dos bolitas. O sea que... No ha pasado nada. Tú. Apoyo. Deberías recargar un día de estos, eh. ¿Qué va a ser hoy? Y ahora. Vámonos para arriba. Fantasma, por favor. Y vamos a explorar la otra parte. Y si podemos entrar en cobertura ya. Vamos a explorar aquí. Esto creo que es la mitad. Lo máximo posible. ¿Ves algo? No, porque total, ¿pa' qué? Debería tener... Debería ver toda esta parte de aquí, salvo por aquí detrás. No hay ni dios aquí. Y es extraño, salvo que haya alguien por ahí detrás, que es una posibilidad. ¿Quién tenemos? Tú. Vamos a ir mirando a ese lado, por si acaso. No sé dónde se han podido meter los alienígenas. A ver, vi. Creo que te voy a mover un poco nada más. Y recargaré. Porque ya que no hay nadie, voy a aprovechar para recargar a la gente. Que luego siempre... Pierdo turnos estúpidos. Tú, a ver. Quiero que veas... A ver si ves ese último hueco. No sé si me fío mucho de si lo está viendo todo bien o no. No, evidentemente no lo está viendo todo. Nada, los alienígenas están de huelga. No es que yo me queje. Y debería usar más el fantasma al por si acaso. La habilidad está de fantasma. Porque luego me van a descubrir. Vamos a ver quién hay. No tenía que haber un par de flotadores. No he matado flotadores todavía, ¿verdad? Tenía que haber algún flotador por ahí. Puede ser que haya a lo mejor que dos mutones pesados. O un mutón pesado. Y dos... Eterios ahí. ¿Cuánta gente he matado ya? Esta vez no he llevado la cuenta. Así que esta vez... No lo sé. Pero parece todo bastante despejado. Lo cual es... Extraño y curioso. A ver. Apoyo. Tú te vas a venir por la parte de fuera. Vamos a... Distribuir a la gente. Y tú vas a avanzar por el pasillo central. Aquí como quiero crear la cosa. Vigilando que de verdad no haya nadie aquí. Nadie... No me fío tanto ya de ese pasillo, pero... Vamos a pasar de largo. Como quien quiera la cosa. No, no hay nadie. Vale. Sí, hay gente en la sala central. En la sala final, quiero decir. Eso no me sorprende. Ahora, tú. Vamos a avanzar. Vamos a vigilar la parte de fuera. Venga. De cobertura a cobertura. Nada. Y tú, Bis... La verdad es que no sé. Por aquí fuera tampoco hay nadie. A ver. A ver. Tú. Solo por si acaso. Cuando te apetezca. Ganchito. Vamos a ver, gancho. ¿Por qué me odias? Ahí. Vamos a subir encima de la sala final. Y a ver si vemos a alguien. Por fuera. A lo mejor veo algo por ahí, pero... No creo que haya nadie más. A lo mejor ya he matado a todos los que tiene que matar. Vamos a echar cuentas. Dos mutones pesados al principio. El septópodo. Y los dos robos que tiene, que también cuentan, cinco. Y había once. Ah, y otros dos mutones pesados. Siete. Aún faltan cuatro. O hay cuatro tíos en la última sala. Lo cual va a ser una gracia. O hay un par de gente por aquí suelta. Aún fuera. Eso hay una forma de comprobarlo. Seguir colimeando. Ahí va. Es cierto, este tío no podía... No puedo utilizar los ascensores. Tengo que volar. Los robos no pueden utilizar los ascensores. Lo cual es súper contraproducente para los alienígenas. Porque tienen varios... Tienen varios alienígenas que son mitad robot. O sea que no sé cómo funciona eso. Si es que reconoce... Si es un... ADN artificial o humano. O natural, quiero decir. Por fuera ya es evidente que no hay ni Dios. Vamos a ponernos en posición. Ah, vale. El juego me está llevando a la contraria... Total y absolutamente. Vamos a descubrir qué era eso. Camuflaje activado. Debemos de suponer... Que en esta esquina... Veremos a alguien. Suponemos mal. ¿Tú ves a alguien? Bueno, al bis lo voy a poner de todas formas aquí enfrente. No, 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 no. No pases por dentro de la puerta. ¡Hijo de perra! Creo que les hemos dado la alarma un poco. Solo hay dos dentro. Pero... Odio cuando digo... Vale, voy a girar la esquina. No, espera. Ha dicho que el camino más corto es por dentro y me he dado cuenta tarde. ¿Has gastado solo un movimiento por lo menos? No. Hijo de puta. El robot me lo va a liar. Vale, tenemos a un tío ahí dentro que hay que matar. Pero ya. Vamos a tomar posiciones para campear la vela. Ah, usa el fantasma, anda que no me atrevo. ¡Qué liada! Puto robot, macho. Hombre, estamos vigilando ahí. Bastante bien. Si tengo a la gente súper lejos, la mayoría. ¿Hay alguna forma en la que puedas llegar hoy? Vi, tú que te he dejado. Fantasma. Ahí estás bien. Sal, sal, sal para afuera. La mejor idea que podías haber tenido nunca. No es mal que está Visco. Pero bueno, da igual. Las otras dos te van a ver en el siguiente turno y no te vas a poder mover. No le controles la mente. Falta de educación, de verdad. Ese tío quería que le suba a la voluntad. No al contrario. Uh, el robot tiene que estar jodidillo. De verdad es que la gente no tiene educación. Eh, ¿me vas a soltar al amigo? Así me voy a tener que enfadar. ¿B? No, a ese no. A ese. Va a explotar y me va a joder el robot, ¿a que sí? Ah, mira, pues no. Eh, robot, te sacaría corriendo, pero no voy a poder. Adiós, robot. Has luchado valientemente y casi nos jodes la partida. Ah, creo que es un buen momento para tirar misiles de forma aleatoria. No. Pero podría haberlo sido. Ya verás como ahora veo a los de fuera. Aún faltan dos enemigos por ahí en alguna parte. Mi robot está frito, pero no, lo he tenido que hacerlo para matarlo. En realidad no era obligatorio. Podría haber movido al robot antes, pero es un robot. No tienen alma y como no tienen alma no puedo sentirme culpable. Eh, a lo mejor le puedo salvar el culo. Si solo supieras tirar las bolas un poco más lejos. Voy a ponerlo en guardia, quién sabe. A lo mejor se acobarda. Sabes que no lo vas a matar de una, así que para qué intentarlo. Ahora, tú necesitas una posición mejor. Vamos a poner a más gente en guardia, a ver si se acobarda. No vengas. No, no hace falta que vayas. Le te puedo notarlo desde lejos. Qué manía le tienen a mis robots. Vale, bueno, ese tío tiene que morir. Hay que vengar al robot. Ahora, si yo lo veo a él, a lo mejor él también me ve a mí. Y eso no es agradable. A ese par, aquí. Y tú, aquí, como el otro. A ver si saliera. Tú vi también en guardia, si sale, culpa suya. Bueno, lo puedo intentar. Vale. Ya, si el juego no me ha engañado, deberían faltar dos enemigos aún. Otro tanto nuestro. Buen trabajo, comandante. O puede que se me haya olvidado contar. ¿Dónde? Ah, no, estaban por arriba. Estuvieron por arriba, por los tejados, los dos flotadores pesados. Y entonces eso que habíais oído en la lejanía en el bosque, qué hostias era. Ah, no pasa nada. Se ha muerto el robot. Lo malo es que me han dominado la mente por culpa de haberlo descubierto al otro camper. Al que a la larga quería ver si tenía poderes. O sea que eso puede ser una putada gorda. Porque probablemente le haya bajado la voluntad también. Sé que los planes a la larga me están funcionando regular. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. A ver si eso es verdad o mentira. No sé por qué me meto aquí. El camper. Era enigma, ¿verdad? Voluntad. 64. ¿Le ha bajado? Creo que no. Sé que la voluntad tiene que ver con que te controle en la mente o no. Pero pensaba que si te controlaban la mente alguna vez, durante alguna partida, pues te bajaba la voluntad. Tenía esa idea. Pensaba que era así, pero no lo sabía seguro. Así que sigo sin saberlo seguro. Pero bueno. Tres días se construyó la cámara Golob. Y en siete días vemos si Karimocho tenía poderes o no. Oye, por cierto. Estúpido Gabacho. ¿Va a subir de nivel o...? ¿O de qué vamos? Porque ya la broma se está alargando demasiado. Esperaba que en esta partida subiera, pero no. Bueno, vamos a cortar otra vez. Y el próximo día supongo que ya veremos a ver si lo de los poderes ha salido bien o no. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Es posible! ¡Gracias!